¡Hola a todos de nuevo! ¿Qué tal? Soy Setemalki, como siempre y aquí estamos con la campaña del StarCraft original. Todavía no hemos llegado al Brood War, estamos en ello, estamos en camino, cada vez más cerca. De momento vamos por el episodio 2, es decir, la parte de los Zerg y la siguiente misión es la 4. Vamos a ver qué pasa antes de eso con el vídeo este. ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? Agente del Enjambre. Bueno, pues, si os preguntabais cómo es de cerca un hidralisco, no es guapo. Ten cuidado, ten cuidado, porque mientras Dagor se ocupa de las fuerzas del dominio, las emanaciones de la Grisalida han atraído a un mayor número de enemigos a Char. Estos también deberían ser aliquilados por ti, Cerverado, porque tu astucia aumenta con cada batalla que pasas. Efectivamente, eres un testamento de mi voluntad y de la furia del Enjambre. Pero primero, deberás resistir tu ira y cuidar de la Grisalida un poco más, porque ya casi ha llegado la hora del renacimiento del que en ella duerme. Y pronto, mi mayor creación será liberada. Muy bien, a todas las tripulaciones. Quietos y atentos a vuestro objetivo. Recordad que no solo lucharemos contra los Zerg, sino que podría aparecer nuestro viejo amigo el general Duke. Espero que este viaje no sea un gran error. ¿Qué haces en Char, Reynor? ¿Qué haces en Char? Bueno, este se mete en todos los fregados. Tenemos por aquí unos links. Vale, nada por aquí. Estamos como en una isla, parece. Ahí mismo. Bueno, tenemos la erbita, sí. La erbita, curros. A ver, vamos. ¿Dónde están estos hidras? Aquí. ¿Vale? Nos había mandado a tomar viento con el tema este de, lo diré, del cambio de cámara que nos han hecho. Bueno, desde el momento no podemos, tenemos que hacer más. Superamos. Ya estamos con limitaciones. A ver. ¿No tenemos Spawning Pool? Pero bueno, no me dan ni eso. Lo más básico de todo y no me lo dan. Bueno, pues lo vamos a construir aquí. Bien pegadito a los edificios. Pues total, tampoco creo que vayamos a estar pasando por aquí. No tenemos camino ahí a ninguna parte. Y tenemos una reina. Una reina de las de antes, no de las de ahora. Esta reina es pre... Pre StarCraft 2. Y... Estoy dropeando cosas, ¿eh? Muy bien. Dropeando cosas. Dejad de en paz. Le dejáis en paz el extractor, gracias. Aquí venid donde están los... Bueno, pues ya estamos viendo desde donde nos van a entrar. Y no, me mola que empiecen ya a atacarnos. La reina tiene un parásito que lo que hace es dar visión del bicho que lo lleve. Esto, merta, morfosar en crías. Eso es la leche. Ya veréis por qué. Y bueno, pues nada, de momento vamos a seguir... Vamos a seguir investigando cosas. A ver. Que... Que estoy muy pez yo con los Ter. Estoy muy pez. Así que lo que vamos a hacer va a ser intentar producir unidades, tal. Tenemos que hacer el edificio de las reinas. Para investigar el tema de las larvas estas. O las... Las crías. Vamos a llevarnos la de paseo. A ver qué es lo que podemos ver por ahí. Tú vas a cargas. ¿Qué hay por aquí? Torreta. Nave de transporte. Vamos a ver si se le colgamos aquí a la... Ahí está. ¿Veis? Tenemos visión. Tenemos visión de la nave de transporte, por ejemplo. Parásito detectado. Pero no pasa nada. En realidad no hace nada. Es solo visión. Información. Como si fuésemos espías. Y pasa por aquí. Lo vemos. De un lado a otro. Aquí tenemos otra. Vamos a ver si la cazamos. ¡Ven aquí! ¡No huyas! ¡Goliat! También queremos hacer... A ver. Queremos hacer... Guarida de hidraliscos. Para interceptar esas naves voladoras. Como esa, por ejemplo. Y así, cuando van de un lado a otro. Que van para arriba. Pues las cazamos en pleno vuelo. Vamos a ver todo, Overlord. ¡Ah! Tenemos otra reina. Eso es tan pesco. Muy bien, muy bien. Fantástico, maravilloso. Tengo la guarida. ¿Qué más? ¿Qué más? Todavía no tenemos... Ya tenemos. Lo que no tenemos son... Larvas. ¡Ay! ¡Garra, garra, garra! ¡Garra al pincho! ¡Garra al pincho! ¡Garra al pincho! ¡Garra a los marines que se la vean con el pincho! Que no pueden con el pincho. Ni catch, si sale mal. Tenemos que hacer... Más defensa. Nos están fastidiando. Vamos a hacer una hatchery ahí arriba. Pero todavía no tenemos... Mineral. Que diga. Voy a decir gas. Creo que no tenemos un mineral. Y... Bueno. Pues nada. Vamos a ver si no hay que molestar. Pero... Cuidado. Bueno. ¿Qué estamos investigando? Necesitamos un Evoluted Chamber. Evoluted Chamber como este. Me gusta pelotronar los edificios. Me gusta. Vale. Vale. Podemos ya hacer cosas más avanzadas. Como por ejemplo... El Nido de la Reina. El Nido de la Reina. Aquí. Ahí si vienen hasta aquí los que disparan fuego. Pues no pueden pegar la cristalidad. Por ejemplo. Más minerales. Venga. Venga eso. Ahí estamos. ¿Qué se acaba por aquí? Vamos a investigar. Vale. Bueno. Pues nada. A ver. Quedan dos minutos y pico. No creo que se acaba ahí la misión. Porque sería una misión súper corta. Sin haber hecho nada. En realidad. ¿Dónde estamos? Aquí abajo. Pues estoy pulsando y no sabía por dónde. Y tú. Ahí a lo tuyo. A ver. Esto que no me molesta. Que está muy bien. Y tú. Aquí. De hecho te vas a salir aquí. A ver. Un criadero. 300. Pua. Está tropeando encima mismo de la esta. Y es pasarse. La verdad. Es pasarse de cerca. Bueno. Otro criadero. Para sacar más mineral. Ahí arriba. Que sigue. Seguimos investigando aquí. 100. No tenemos minerales. Siempre estamos igual. Falta de dinero. Lo hacemos. Parecemos al gobierno. Ocho. Sin un chavo. Bueno. Y. Curritos. Pues más minerales. ¿Esta todavía no está? En este momento ahí abajo. Vamos a investigar estas cositas. ¿Me decían los links? Pues en una isla. No nos van a servir de mucho los links. Vamos a investigar. Aquí. Veréis. Veréis. La crisalina se está abriendo. No permitáis que los terranos se acerquen. No, no. No lo permitimos. Vamos a ver. O nos acerque el goliath este. Ahí al pincho. Ahora que pasa. Vamos a dejar un poquito nada más. ¿Qué les haremos más minerales? Se va a abrir. Se va a abrir. Que viene, que viene. Nace, hija mía. Nace, Terrigana. Por tu voluntad, padre, vivo para servir. Que todos los que se opongan al supermente sientan la ira del enjambre. ¿Qué? Bien hecho, celebrado. Mi nueva cría será la ruina de mis enemigos. No dejaremos vivo ni a un solo terreno. Santo cielo. ¿Qué te han hecho, Terrigan? ¡Oh, bien! Tenemos a Terrigan. Camuflaje. Entrampar. Camuflaje como fantasma. Y consumir. Que es para recuperar energía matando lichines. Muy rico y muy pumboso todo. Muy bien. ¿Qué tal? Tenemos por aquí los hidras. ¿Qué os iba a contar? Tenemos que investigar el transporte de los... De... Lo diré. De los... Overlords. Para llevar las unidades de un lado. Porque si no, estamos aquí en una isla. Y no hacemos nada en una isla. Sinceramente. No nos sirven a estar en una isla. Va, va, va. Ya vamos a sacar de otro lado minerales. Aquí también. ¿Y qué, Terrigan? Mata, mata. Bueno. Mal minerales. Estamos en ello. Tú también. A sacar. ¡Eh, eh, eh! Bien. Invisible. Ahora que pasa que nada. Que no me pueden pegar. Pero... Joder. Cuidado. Cuidado que casi... Casi te dan para el pelo. Vamos a poner más defensas. Y cuando digo más, digo... Una... Por aquí. Es donde nos pueden tirar. Estas cosas. Por ejemplo, este Goliat. No es rico. Y otra aquí, bien pegadita. Aérea también. Para esas naves que pasan. A ver. Tenemos ya el nido de... Lo diré. De las reinas. No, no tenemos. Incorrecto. Por aquí, otra. Tengo más curros. Más de todo. Uy. Hay que hacer... Overlords. Pues overlords. Venga. Tenemos tres. Dos aquí arriba. Por ejemplo. Uno. Pues aquí. A ver. ¿Cómo va la investigación? Rango de división. Momento más rápido. Pues no me interesa mal. Que los overlords muevan rápido. Vamos a hacer otro. Ya que estamos. Venga. Ya casi estamos. Ya casi estamos. Vamos a Harrygan. Esta tía es una jefa. Y le falta una habilidad todavía ahí. No me acuerdo cuál era. Creo recordar cuál era. Pero no estoy seguro. Igual era demasiado B. Creo que tenía tormenta. Pero ya os digo. No estoy de todo convencido. Bueno. ¿Cómo van esos overlords? Vamos a hacer el nido de reinas. Ah no. Ya lo tenemos. Pues si investigamos. Pues no investigamos. Pues nada. Pues nada. Ala. Venga. Hasta que no tengamos más gas. Cuidado que vienen. Que vienen. A tope contra el fuego. Esto ya es otra cosa. Esto es una defensa. Como Dios manda. A ver. Parásito. No. Parásito no. Las otras miedos. Vale. Gas. Es que no tenemos más gas por aquí. Así que. Nada. Vamos a intentar venir por aquí. Lo único que tenemos que hacer. Es venir hasta la base esta. La principal. E infrestarla. Y eso va a ser lo que vamos a hacer. Que no sepáis. Y con la reina. Nos vamos a ayudar. Con. Los overlords. Y nada. Y luego a dropear unidades. Y a Kerrigan. Que haga pupa. Y ya. Evolución completada. ¿No? Esto no es. Ya se va. Tú, tú, tú. Tú. Vamos a tope. A tope de power. Cogemos los zerlins. Los añadimos al trupón. Evolución completada. Esta. Vale. Vamos a jugar. Vais a ver. Vamos a jugar con las reinas. Me damos las dos. Por aquí hay torretano. Por lo que hemos visto. Vais a ver. Crías. Es la I. Muy bien. A tomar por saco en el teclado. ¿Hay por aquí alguna unidad? ¿Algo? ¿Algo? Si me relaje usted. Por ejemplo. Un tanque. Fantástico. ¡Boomba! Y tenemos un par de. De. De bichines. De crías. Eso es básicamente lo que es la. La cosa esta. Vamos a tirarmos ahí. ¿Qué pasa? Y nada. Pues eso es. Eso es. Básicamente. Lo que hacen las reinas. Así que lo que vamos a hacer va a ser. Pillar. Pillar overlords. Llenarlos de bichos. Y al lío. ¿Dónde están nuestros. Nuestra. Parking de overworlds. Aquí. Tengo que hacer más. De todo. Que tengo la. La prohibición desfistada. Ahí. Viejo. Viejo modo. De subirse. Aquí. A ver. A alguno que no tenga bichos. Lo vamos a mandar primero. Este. Va primero. Y este lo metemos aquí. Este lo metemos aquí. Y lo metemos aquí. Otra cosa. Bueno. Vamos a encuestir a la pupita. Y diréis. ¿Y por qué vas a mandar. Uno primero. Delante de todo. Así. Las torretas. Van a atacar. A este. Que hay por delante. Y con el resto. Dropeamos. ¿Qué pasa? Que la puedo liar parda. Yo me conozco. Soy capaz de liarla. Muy 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 parda. Con este movimiento. Este es el. Que tiene que ir delante. ¿Vale? Así que. Vamos a ir haciendo overlords. Por si la mojas. Y le vamos a descargar. A todos. Aquí. Y este que va por delante. Se lleva las hostias. Efectivamente. Descarga. Descarga. Rápido. 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 Venga. Venga. Ahí. Descargando. Descargando. Bien. Bien. Que mueren los overlords. Sí. Pero no pasa nada. No pasa nada. Ya la tenemos liada. Los tanques. Ya ves tú. A ver. Que vengan aquí. Que vengan a por mí. Venid aquí. Perras. Los estoy esperando. Uy. Que mono. Los goliants. Uy. Que mono. El burrito. Bueno. Pues ya tenemos por donde entrarles. Aquí todo esto lo cargamos. Así. Un momento. Lo descargado está allí. Y vamos a esperar. Que rigado. Descinde. Descinde tu base. Anda. Por favor. Aquí. Y todo esto. Aquí tomo las reinas de en medio. Los overlords. Aquí. Todo esto. A casa. Aquí. A dropear. Tú. De vuelta a casa. Por aquí. Ya veis. Es así de sencillo. Un dropeo de toda la vida. Un currito. Me iba a coger un curro de estos. Y lo voy a plantar por aquí. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué? ¿What happened? Ahí. Soltando. Venga. Estamos aquí de estos puertos. Estos están vacíos. Seguimos haciendo de todo. ¿No tenemos más? Venga. De vuelta a casa. Y vamos. Una nave de transporte. Qué bien se lo va a pasar. Vamos a dos A. Y no te falta más. Seguimos produciendo. Por detrás. Venga. Y con esto y un P-8 vamos a llegar hasta bastante adentro. La verdad. Vamos a seguir investigando de todas maneras. Debería haber plantado dos sublimit chambres. Pero bueno. Seguimos produciendo. Aquí tenemos mineral y gas y de todo. Y ya está. GG. Sí. ¿Qué pasa? ¿Eres tú realmente? Hasta cierto punto. Soy mucho más de lo que era antes, Jim. No deberías haber venido aquí. Pero los sueños. Me soñé que seguías estando viva. Que por alguna razón. Me estabas llamando. Lo estaba. Y mientras estaba en la Cresálida. Instintivamente intenté comunicarme telepáticamente contigo y con Acturus. Aparentemente, Acturus envió aquí a Diuk para reclamarme. Pero eso era entonces, Jim. Ahora formo parte del CERC. Y me gusta lo que soy. No puedes ni imaginarte lo que se siente. ¿Y qué? ¿Vas a matarme ahora, cariño? En realidad, podría hacerlo. Pero tú, Jim, no supones ninguna amenaza para mí. Sé inteligente. Sal de aquí ahora mismo y evita en el futuro luchar contra cualquier CERC. No creo que tenga muchas opciones. Pues nada. Efectivamente, Reynor no tiene muchas opciones, la verdad. Ya habéis visto. Ha salido del huevo Kerrigan. Ha salido del huevo la reina de espadas. Aquí en Marsara. Ponen aquí. No, es que son las fuerzas de Marsara. Es donde viene Reynor. Es de allí. Pero estábamos en Char. Que es el planeta de los CERC. Aquí con la cristalidad del huevecito. Bueno, pues 17 minutejos entre el vídeo y tal. Tampoco me va a dar tiempo para otro. Así que lo vamos a cortar aquí, chicos. Por lo menos ya hemos visto que ha salido de ahí. Kerrigan transformada. Ahora es el brazo derecho de la supermente de los CERC. Ya iremos viendo de qué va todo el tema este de Kerrigan, la supermente, los CERC y todo. Pero, de momento, bueno, pues esta ha sido la cuarta misión. Espero que os haya gustado, como siempre. Nos vemos en la próxima, chicos. Hasta otra.